¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy bonita tarde, bienvenidos una vez más a este su bello canal y a este su bello espacio. Sientanse súper a gusto el día de hoy, ya llegó aquí un terremoto a moverme la cámara. ¿Quieres saludar? Mira, diles hola, diles oye estoy aquí con mi mamita aquí abajo trabajando, diles hola, ¿ya vieron que ando toda despeinada? Hola, ¿qué estás haciendo? Háblales, qué guapa, háblales, diles hola. Y pues bueno chicos, bienvenidos sean una vez más al canal. Y bueno, bienvenidos sean al canal, por favor no olvides suscribirte, dejar tu like, por favor si eres tan amable, ya sabes que los likes nos ayudan muchísimo. Y bueno chicos, recuerden que soy comisionista, estamos atendiendo pedidos, algo súper súper importante, estoy muy cargada en pedidos, gracias a Dios. Gracias a todos ustedes tenemos sobrecarga de pedidos, de hecho toda la siguiente semana, desde el día lunes hasta la próxima, tenemos la semana llena, 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 llena de pedidos. Entonces, este, para que si tardo un poquito en responderles, les pido muchísimo de su paciencia, por favor. Y bueno, pues vámonos, ya saben que somos comisionistas, realizamos tus compras, cobramos el 20% de comisión sobre cualquier monto de compra que tú nos pidas y pues se te envía hasta tu casa. Obviamente el costo de envío corre totalmente aparte. Puedes pedirnos de toda la mercancía que nosotros sacamos aquí en el canal o puedes pedirnos mercancía de algún otro canal que hayas visto. Y nada más. Bueno, fíjense, pasé a la tienda de S.S.A.I.F.O.R. y en S.A.I.F.O.R. hay varias sucursales. Ahorita yo pasé a la que está en la plaza número 88, está en el local 1 y 2 y es dentro de la calle de Peña y Peña. Esa placita es pequeña, pero muy buena placita en cuestión de accesorios del cabello. Bueno, ahorita se puso mucho en tendencia y se está poniendo mucho en tendencia otra vez la moda del coletero, de los coleteros para la parte del cabello, del adorno. Y bueno, ahí en S.S.A.I.F.O.R. tienen unos coleteros muy bonitos. Ahorita también para estas temporadas nos empiezan a pedir mucho el coleterito. Y quiero enseñarles algunos diseños que de ahí traje. Estos que van a ver a continuación son de un costo de $180 pesos. Y bueno, estos vienen en... Miren, ahí está Abelita, está tomando su cuero, dice mi abuelita. ¿Quieres salir? A ver, ábrales. Diles hola. Diles hola, hola. Diles estoy trabajando aquí con mamá. Diles hola. Y le ando bien despeinada. Diles ahorita me van a bañar. Ahorita nosotros nos fuimos a bañar. Y bueno, miren, están bien bonitos. Están súper padres. Estos son de tira, vienen así en la tira. Y estos se caracterizan por tener este tipo de broche. Son de brochecitos. Como muy antiguitos, dice mi abuelita. Esos broches se utilizaban en mi tiempo, dice. Y estos, vean, están bien bonitos. Este es de una tela como muy finita. Muy, muy, muy delgadita. Miren, chicos, porque ahorita... Aquí hace y deshace. Espérame, mami. No le vayas a tirar. Y esta, la tira viene en colores. Este viene serigrafiado o la impresión es de florecitas. Está muy bonito. Es una tira muy finita. Esta es de 180. Todas estas tiras son de 180. Esta que sigue me encanta porque esta es una tira como de colores rosas. Voy a bajar un poquito el brillo para ver si se logran percibir mejor. O sea, piensan mejor los colores. Espérame un momento. Ok, ahí. A ver si ahí se logran ver. Y son todas en color rosa. Miren, están muy bonitos. Voy a acercarlos los diseños. Y igual, están súper padres. Son moños. Son puros moñitos. Son de broche. Creo que este el formato está al revés, ¿no? Viene así. Porque las colitas cortitas van arriba. Miren, y viene como en tonos rosas. Unos lisos. Unos estampados de flores. Unos de cuadritos rosa. Pero toda la línea es rosa. Estos chicos me gustan mucho. Vienen de hermosísima calidad. Y los diseños están bien bonitos. Y el último que es este a mí me mató. También es como una serie en colores pero lavanda. Y este color ahorita se está poniendo mucho de moda. Mucho de moda. Es un color muy estéril. Está muy bonito. Este es un lila, por ejemplo, en puntos. Estos son en cuadros. Y como les digo, la tela es muy bonita. Este es en flores. Este es un lila más clarito. Vean, este otro está súper bonito. Estos otros de por acá de flores también están súper padres. Entonces, toda esta una de coleteros se pone mucho de moda. Se está poniendo mucho de moda. Y yo les recomiendo muchos estos en ese uniforme. Sin embargo, también ahí en ese safe form van a poder encontrar otro tipo de coleteros. Déjense los muestro. Y ahí también de la tienda de ese safe form van a encontrar de este tipo de coleteros. Coleteros que ya vienen empaquetados aquí por docena. Por ejemplo, esta docena me costó 140. Ahorita también es la temporada, chicos. Ya se acerca lo de la primavera y esta onda. Y toda la parte del accesorio del cabello a mí me lo empiezan a pedir mucho por las cuestiones del calor. Que ya se amarran las chicas el cabello, las pinzas, los entonguitos. Este está muy bonito. Estos son de liga. Son de liga. Y la liga es de licra y tiene aquí perlitas. Esta la tela viene como satinada. Trae una especie como de brillo. No sé si checan. Y viene muy bonita la tela. Muy finita. Estas telas recuerden que se pueden blanchar para que si ustedes gustan darle la mejor forma a sus coleteros. Por ejemplo, esa viene en diferentes colores. Miren, amarillo, viene en gris. Viene en bastantes colores. Viene en lavanda. Están súper bonitos. Súper, súper bonitos. Y como les repito, 140 la va a suena. La verdad es que en ese safe form el accesorio del cabello es de muy buena calidad. Entonces ustedes, pues, yo les recomiendo mucho ese safe form. Las telas vienen bonitas. Vean los colores que traen. Los diseños vienen bonitos. 140. También ahí me traje este diseño. Este me costó 150. Solamente que este también es dona coletero. Pero este ya viene con dona. Como tipo scrunchie. ¿Vale? Les voy a enseñar para que vean más o menos. Miren. Este viene la donita. Como tal. La scrunchie. Está muy bonita. Y trae las coletitas así como de caída. Están súper, súper padres. Igual. Este está muy bello. Igual los estampados. Pues vienen de diferentes colores. Vean. Y ahorita están sacando mucho la onda de colores así como muy verdes. Muy rositas. Lavandas. Toda esta onda como muy asterica. Les vuelvo a repetir. Y vean. Este hasta trae diseño de ositos. Vean. Este trae hasta diseño de ositos. Los coleteros. ¿Va? Perdón. Es que estoy viendo los mensajes que mi mamá me está mandando. Este es de 150 el paquete. Igual con 12 piezas. Y bueno. Este se va así el diseño. Trae bastantes diseños. 150. Otro diseño más que encontré fue este de 140. Este ya ahora es un coletero largo. Que tiene la dona. Pero este viene más largo. Ahí siempre igual hay modelos nuevos. Ahorita han estado teniendo muchísima gente. Y este está muy padre. Miren. Este viene de corazoncitos. Y vean que bonito está. Viene la dona. Y viene el coletero larguito. Les vuelvo a repetir. Ahorita este tipo de coleteros agarro mucha fuerza otra vez. Vean este que bonito está. Está agarrando muchísima fuerza otra vez. Yo recuerdo que hace uno o dos años estuvo mucho de moda. Y ahorita otra vez se está poniendo fuerte fuerte la moda del coletero. Entonces igual si gustan pues ahí pueden encontrarlos. 140 este diseñito. ¿Vale? Voy a enseñarles el último que compré. De ahí de ese tape board. Que también fue de un costo de 140. Este igual es de licra. De Donita de Licra. Pero el serigrafiado o la impresión es de florecitas. Este está bien bonito también. Yo ya me voy a hacer más mis peinados. Vean que bonitos. Habiendo tanto accesorio del cabello. Este un chonguito rápido. Te lo amarras. Inclusive por ejemplo yo que traigo estos chonguitos. Aquí se pueden amarrar chicos. Se mete la colita y hasta te puedes poner como tipo muños estos. Están muy bonitos. Vean este igual es de Dona de Licra con perlita. Y las caídas vienen muy bonitas así de flores. Vean este color me gustó. Es como un agua. Vean. Está muy lindo. Los colores la verdad vienen súper bellos. Súper padres. Aquí está otro más. Y así se va el paquetito. Surtido. Surtido en 140 pesos también. Otro modelo más que traje de coleteros. Fue este de 140. Este está muy bonito. Este es muy elegante. Este es un coletero ahora liso. Pero también la tela es como tipo brillosa. Les voy a enseñar. Tipo brillosita. Miren. Me encantaron. También estos están muy bonitos. Vienen muy elegantones. Las caídas también vienen muy padres. Muy coquetas ¿no? Y estos hasta sirven como para la escuela. Como escolares. Están para la oficina. Vean. Para las chicas que trabajan. No sé. Me gustó mucho el color. Miren. Más. Colores más formalitos. Está muy bonito. Vean la tela como hasta brilla. Trae colores así oscuros. Y también trae los colores claros. Los pasteles. Vean que también vienen muy bonitos. Vayan. Dense una vuelta a C640. Yo sé lo que les digo. Se van a enamorar mucho del acceso del cabello que trabajan. Y hay varias sucursales ahí con ellos. Vean estos rosas. Trae una serie como de rosas. También muy padres. Este es de 100. Tom's. Miren. Estos son como una serie de tonos nude. Vean. Ya vieron. Están súper divinos. Y estos tonos nude como que también se ven muy bien. 140. Otro diseño más. Este de 150. Que es muy parecido al anterior de Donita. Nada más que aquí en serigrafia. Bueno. El estampadito viene todo de flor. Este me encantó. Miren. Está muy bonito. Negro con el amarillo. Contrasta mucho. Por ejemplo. Este. Igual cafecito con lila. Igual. Está muy divino. Este azul. Vean. Los colores me gustan. Ustedes díganme si les laten o no los colores. A mí se me hacen muy bonitos. Muy formales. Y esto te hace ver muy formal. Una Donita de estas en tu cabello. En tu peinado. De verdad. Te hace ver muy femenina. Muy elegante. Este es de 150. Ah miren. Este color me encantó en lo personal. Me gustó mucho. Miren que bonito color. Está muy muy lindo. Entonces este también es de 150. También de ahí compré esta tira de muños. Ellos trabajan gran variedad de tiras de muños. Solamente yo traje una para esta clienta. Esta es de niña chicos. Esta me costó 120 la tira. Pero si ustedes van. Tienen una pared llena de tiras de muños. Este trae 2. 4. 6. 8. 10. Trae 12 piezas. Prácticamente te está saliendo en 10 pesos el muño. Pero el muño viene muy bonito. Viene muy muy elegante. Ustedes si le quieren dar mayor vista. Lo pueden poner en cartones individuales. O si lo quieren poner en bolsitas para exhibición. Está muy lindo. Este me encanta. Es muy bonito. Viene de doble muñito. Viene de listón con ese diseño de gatitos. Y aquí en medio trae un cristal. Ya vieron. Lo hace ver muy bonito. 120 viene bien elaborado el muño. Y pues la verdad se me hace muy barato. También ahí compré esta de adenita. De 110 pesos la pieza. Perdón la docena. Esta docena me gusta mucho. Y si notan pues estoy tratando de traer colores alegres. Colores vivos. Esta es como un estilo corrugado. Me gusta mucho este tipo de estilos corrugados. Porque se deslizan. Y en la cabecita miren. Se ven muy bonitas. Estas no se ven ni toscas ni nada. Chéquense como se ven en el corrugado. No son toscas. Y se ven ahí nada más como que los destellitos de las perlitas. Están muy bonitas. Y estas igual vienen así en diferentes tonos. La perlita viene remachada. Ahí están los remaches. Este no viene como tal pegada. Eso se los he dicho que están muy bien. Porque son un indicio de que estas perlitas no se le caen. Inclusive yo he lavado mis diadenitas. Las he tallado con el cepillito. Vean los colores muy lindos. Y no se le caen las perlitas. Entonces es un producto bonito. De buena calidad. 110 me costó esta docena. Compré este pasador del cabello. Que también ahorita la onda de los pasadores. También se está poniendo mucho de moda. Este me costó 90. Me gustó mucho. Es una tipo cuca. Pero toda viene marcada con perlitas. Y en la parte de aquí trae un muñito. Este trae 12 piezas. Viene muy padre. Y trae aquí una piedra como de forma de corazón. De hecho son piedritas en forma de corazón. En lo especial a mí me gustó mucho esta. Mucho este paquetito. Déjense, les muestro. Y miren. Aquí se le cayó a uno un corazóncito. Entonces lo vamos a pegar. Y bueno, miren aquí. Vienen súper padres. Esto ya nada más. No necesitas ponerle más. Ya trae bastante presentación. Y vienen. Es como una tipo cuquita como pasador. Súper bonita. Estas también ya les incluyen sus bolsitas. Y todo listas. Para que ustedes ya nada más. Las empaqueten. Y listas para vender. Me gustaron también mucho. Vean los diseños. Chéquense los colores. Muy bonitos. En esta había como varios diseños. Tienen diferentes estampos. Bueno, no estampados. Más bien diferentes figuritas. En la... Y como también ositos pandillitas. Y así. Pero a mí esta de moñitos me gustó mucho. Se hace muy elegante. Y esta me costó 90 pesos. La docena. La docena, ¿vale? Otra cosa más que compré de ahí fue esta que me encantó. Esta es de 130 pesos. Esta viene Liga. Y viene Donna Scrunchie. De las pequeñitas. Pero de edición Sanrio. Son todos los personajes de Sanrio. Bueno, viene Kuromi. Viene Hello Kitty. Viene Pochaco. Pompurín. Melody. Y nada más. Vienen dos muñequitos pegados en cada bonita. 130. Pero trae 20 juegos. Están muy bonitas. Esta sí es nueva. Esta sí no... Para que vean, no la había visto. Miren, les voy a enseñar más o menos cómo viene. Viene así lo que es el cartoncito. Pero te va a incluir una dona de licra básica. Y la donita como scrunchie. Con los muñequitos de Sanrio. Chécate que igual no viene pegado. Viene como adentro de la donita. También eso significa que nos va a durar. Y está muy bien porque son accesorios del cabello para niñas. Vean, este es de Melody. Están muy padres. Les voy a sacar una tira completa. Para que la logren ver bien. Miren, aquí vienen todos los muñequitos. Viene Kuromi, Pochaco, Kitty, Pompurín. Están bien, vean. Vean el Pochaco. Viene con la Kitty. Trae dos muñequitos. Ya vieron a Kitty con otro muñequito. Pompurín con Kitty. Están súper divinas. 130. Y trae... Según yo trae... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Trae 20 cartoncitos. Está muy bien en precio. Trae 20 cartones. Ustedes pueden dar esto hasta en 15 pesos. Porque es Sanrio. Y está muy bonito, ¿vale? Entonces igual si buscan algo así. Váyanse por ahí a conseguir estos. Estos son nuevos. También los van a poder conseguir ahí. También traje estas pinzas de peluche. Me costaron 140 dólares. Estas quiero que las chequen. Están hermosas. Estas ya traen también sus cartones. Para que ustedes las puedan presentar en cartón individual. Vean. Vienen las pinzas. Estas son para niñas. Me pidieron accesorio del cabello para niñas. Y a mí me gustaron estas. Vienen pequeñitas. Acá atrás trae un doño. Y en esta parte de aquí enfrente trae el muñeco de Sanrio. Pero el muñeco, chicos, es un muñeco grandote. Es grandote. O sea, aquí la que nos roba la vista es el muñeco. Vean, de ambos lados. Está también bien divina. Entonces las pinzas vienen de tamaño grande. Y aquí, por ejemplo, vienen igual todos los personajes de Sanrio. Pero vienen disfrazados. ¿Ya vieron? Ya vienen disfrazaditos. Están súper bonitas. Igual te les enseño más modelitos. Acá, por ejemplo, tengo aquí Teamelody, ¿vale? Donde están en 140 con 12 piezas de estas pinzas. Otra cosa que también traje de ahí fue esta pinza. Esta me costó 150 lados. Es una pinza de mariposas. Este es un tamaño mediano. Porque hay unos tamaños que son muchísimo más grandes como tamaño el Jumbo. Y esta es de 12 piezas. Vean los colores tan bellos que trae. Colores tanto más, este, oscuros como más formalones. Pero también te trae los colores vivos, los colores alegres. 150. Está muy, muy bella esta mariposa. No, chicos. Esto en el cabello se ve hermosísimo. Hermosísimo. 150. Y lo último que me traje de ahí de ese Seiford. Fue esta cajita de diademas para niñas. Que ahí van a poder conseguir también mucha variedad en este tipo de diademitas. Esta me costó 160 la caja. Pero la caja trae una docena. Y es una diadema de niñas muy bonita. De muy bonita calidad. Vean, viene así. ¿Vale? Viene con orejitas. Adentro trae glitter. Su moñito. Y aquí nada más lo que nos va a cambiar. Es como que el color de la parte de los listones. Chequense. Esta es como marita con rosa. Esta es con rosita. Y así sucesivamente. Están súper bellísimas. Hay más modelos. Ustedes pueden ir y directamente ver la existencia en estos modelitos. ¿Vale? Bueno. De ahí de ese Seiford fue todo lo que me traje el día de hoy. Un poquito de accesorio del cabello. Que también ya mis pedidos están aquí pidiendo accesorio del cabello. Y bueno. Les voy a recomendar, chicos. Otro proveedor que es muy padre. Ellos se llaman Kila y CS. También están dentro de la plaza número 88. Aquí les dejo igual la nota. Nada más que ellos están en el local número 18. Este proveedor también es muy bueno en accesorio del cabello. Y ahorita están teniendo mucha pinza para el cabello. Que es lo que ahorita se va a poner de moda. Y ahí compré esta pinzita de flores. Esta me costó 60 pesos. Esta sí como no tan viene en tonos pues más oscuros. Pero esta pinza de flores muy bonita. Muy, muy bonita. Se busca mucho también la una de la pinza de flores. Miren. Está muy padre la pinzita de flores. Y esta ya abre y amarra. Está muy, muy bella. Ya en los chongos puestos se ve súper linda. Y me encantaron los colores muy, muy, muy nude. Muy neutrales. Vean qué bonitos están. Iguales son de... Y chequen que los precios son muy accesibles los costos. 60 pesos el paquete con 12. También de ahí conseguí esta de 130. Que esta es una pinza grande. Pero es de peluche. Y toda la onda del peluche hasta ahorita se sigue vendiendo muy bien. Se vende muy bien. Vean. Vean, viene pues casi abarca mi mano. Y también está súper padre. 130 les dije, ¿verdad? Vean la negra se vea hermosísima. La negra. Hay blancas. Hay lilas. Vean. Entonces también están bellísimas. Les digo que ahorita el color lavanda, el color como verde, los colores nude siempre han estado como muy presentes. Pero ahorita este color ya es que están agarrando mucha fuerza. Entonces 130. Otra más que traje de 130 fue esta. Que es muy similar al diseño. Pero esta ya es de plástico. Vean, esta es un poquito más jumbo todavía. Y esta viene completamente lisa. Está muy padre. Esta también ya incluye lo que son sus bolsitas. Para que ustedes las empaquen. ¿Vale? Las puedan empaquetar. Y listas para vender. Esta también me gustó mucho. Es una pinza súper grande. Totota. Les voy a enseñar una nueva más. Para que se den mucha idea. Del tamaño de la pinza. Porque esta también. Esta pinza se puso mucho de moda. Que es una pinza más grande. Te abarca más toda la parte de tu cabecita. Y son muy hermosas. Están muy padres. Entonces igual de 130. ¿Vale? Y bueno. Ya en otro. Estas todas. Estas se compraron en fila. Y ya en otros proveedores. Que ahí ya nos vimos buscando. También conseguimos estas. De 55 pesos la docena. Que estas son como de mariposas. Pero estas dan un efecto como de cristal. Igual vienen en tonos escondidos. Esta por ejemplo me gustó mucho. Son así de cuadraditas. Pero como de perlitas. De 70 pesos. Dos. Y este tipo de pinzas. Pues nosotros también. Se las podemos conseguir. Todo esto chicos. Pues me lo dejó mi clienta de elección. Esta de 80. Que viene así como de forma de. Sextageadas. Están muy padres. Y viene como en tonos difuminados. Está muy linda. De 70 pesos. ¿Vale? Bueno. Ahorita. Fue todo lo que traemos. En cuestión de accesorios para el cabello. Pues los. Vámonos con lo que sigue. Pasé a la tienda de Ecas. Este proveedor. Es muy padre. De hecho es una tienda muy grande. Ahí van a poder encontrar tanto lo que es el perfume. Como un poco de cosmético. Mascarilla. Es como. Cada que estoy empaquetando. Entre que grabo. Y ya se me dice. De por si esas chon. Choncos. Vemos que me dice. Pero bueno. Este. Vayan a Ecas. También es un proveedor muy padre. Ellos están en calle González Ortega. Número 28. Esta es la nota de Ecas. Aquí se les deja la ticket. Y de ahí van a poder encontrar Body. Ellos te trabajan mucho esta marca. La. La BL. En especial. Una clienta me encargó esta marca. Eh. No sé si esta marca. La verdad yo no los he probado. Pero muchas clientas me han pedido de esta marca. Y. Yo supongo que salen buenos. Ellos me la dieron en 50 pesos. El mayorio. Creo que ahí son 6 piezas. Este. Iguales chicos. Ya llevándose así surtido de todo un poco. Ya. Ya no hay ningún problema. Pero si se tienen que llevar. Hay varias precios para el mayorio. Pero bueno. Todas estas me las dieron en 50 pesos. Estos Body. Y quiero que los chequen. Porque también ahorita en estas temporadas. Se venden muy bien. Están muy bonitas las cajas. Chequense las presentaciones. Me gustaron mucho. Y vienen así. Tanto el perfumito. Bueno el Body. Y la. Lo que es la crema. Es una cremita para manos. Está muy padre el set. Vean las cajitas. Y les voy a enseñar algunos de los diseños. Vean. Están muy lindas. Esta marca es la. La BB Love. Es la que luego mis clientas me piden. Y chequense los diseñitos. Vienen. Yo me imagino. Todos de diferentes aromas. Y vean. Chequense. Me gustaron mucho las cajas. Las cajas tienen mucha. Este. No sé. Como que. Yo lo veo así. Brilloso. Plata. Así. Llama la atención. Cincuenta pesitos para. Ustedes están muy bien. Vean. Este es otro diseño. Y de este. Tiene aquí toda la marca. Ya vieron. Donde. Igual si buscan este tipo. Vean. Hasta las cajitas. Son como. Hay holográficas. Le ponen empeño a sus productos. La presentación viene bonita. Le ponen. Dedicación. Vean. Esta otra. Está muy padre. ¿Vale? No sé. No sé. La verdad. Cómo pueden dar ustedes esto. Dependiendo de su zona. ¿90 pesos? Yo los daría 90 pesos. Vean. Hay quienes. Tengo una clienta que los gastan 120. Y dice que ella. Los vende como pan caliente. Entonces. Ahora sí. Cada quien. Puede poner sus precios. ¿Vale? Vean. Este. Este otro. Este. Miren. Está muy padre. El de la zapatilla. Está genial. La onda de la zapatilla. Y. Este otro. ¿Vale? También de ahí pueden encontrar el body. El pequeñito. El de caja. Nada más que aquí. Si ustedes se lo llevan así por docenas. Se los dan en 25 pesos. La pieza. Este es el body pequeño. Aquí ya no. Ya lo encinté chicos. Porque ahorita ya lo voy a empaquetar. Para que no se salga ninguno. Pero es del body chiquito. Ya ven que hay uno más granote. Este es del más pequeñito. En realidad estaría saliendo en. 300 la caja. De 90 mililitros. ¿Vale? Es de 90 mililitros. Pero me parece que tú te lo puedes surtir ahí. Entonces también miren. Es como que llevarte de varios aromas. Entonces vayan a ECAS. Visítenlo. Ahí están todas estas en 50 pesos. Y 25 los bodies en precio de mayores. Pues los vámonos con lo que viene. Miren. Les voy a dar la lección de este localito. Y la verdad es que este local. No tiene así como que mucha gente. Yo veo como que no tiene mucha gente. Pero sí encuentras cositas buenas. Y ellos son novedades y bisutería. Shushong. Ellos vienen así. Y fíjense que de ahí conseguí yo cajitas para reloj. Cajitas para aretes. Tienen cajitas para collares. Y otro tipo de cajas. Se los voy a enseñar. Tienen bolsa de regalo también. Miren. Por ejemplo estas. Que son las cajitas pequeñas. La. La. El paquete con 24 cajitas. Ellos las tienen en 90 pesos. La verdad el precio está muy bien. Por si andan buscando esto. Esto se presta mucho para los aretes o anillos. Vale. Yo compré este paquetito. Igual les paso ahí la dirección. Ellos están ahí en. Lo que es Manuel doblado número 110. Es dentro de la plaza fuente del dragón. De hecho están al lado del proveedor de globos. Que les comento que también venden los globos surtidos. Esos dos proveedores pues son buenos. La verdad los dos son buenos. Y también ahí compré este diseño. Que miren me encantó. Estas las cajitas vienen con muchos corazones. Igual traen ahí un efecto como hasta tornasolado. Ya vieron. Vienen muy bonitas. 90 pesos igual de 24 piezas. Vienen muy bien. Son de las que vienen ahora sí que de cartoncito duro. Y miren las cajitas. Pues están ultra bonitas. Y vean. Estas son como para aretes o anillos. Están súper bien. Porque aquí cualquier cosita que tú quieras meter. Ya vieron como están ahí como brillosillas. Están muy bonitas. Me gustaron mucho las cajitas. 90 pesos chicos. Con 24 piezas. O sea como nos salen. De 4 son. De las 48 y 48 son. Nos salen a menos de 4,3. Sí cacho ¿no? La cajita. Y vean. Entonces también están muy bonitas. También de ahí si quieren las cajas de reloj. Que son estas. Las tienen en 70 las cajas. Bueno 70 la media docena. Si quieren una docena. Está en 140. Y ahorita pues como es la temporada. De los corazones. Pues tenían mucho diseño de corazón. Esa está muy bonita. Bueno. Me traje la docena igual. Para que no. No viera que detalle. Pero. Pues pueden. Hay diseños diferentes. Y igual. 70 pesos. La media docena. Vean que bonitas están. Vienen muy bonitas. Y vean. Estas son las que traen hasta el colchoncito. Igual aquí puedes poner pulseras. Relojes. Lo que tú necesitas. Necesites exhibir en tu. En tu local. Y también tenían estas cajitas. Que también se me hicieron bonitas. Y estas me costaron. Ciento. Ciento. 105 pesos. Miren. 105 pesos. Vale. Nahín. Más envolturas las tenía el día de hoy. No sé a cómo las tiene. Déjenme ver la nota. Yo supongo que más caras. Las mismas. Pero bueno. Aquí con ellos. Yo las compré en 105 pesos. Son estas cajitas. Que también son de cartoncito duro. Y vamos a ver. Creo que esta también es de. Tres piezas. Por si. Igual andan buscando así cajitas. Para ahorita. Y de hecho. Pues estas también sirven para. Cualquier época del año. Porque no tienen así como una frase. De. Feliz día. O feliz. O alguna frase. No. Son lisas. O sea. Así trae el diseño de corazón. Pero en cualquier temporada. Se pueden ocupar. Y miren. Si están. Son tres cajas. Son tres cajas. Estas cajitas. Son versiones. Este. Esta. Más bien este modelo. Es versión rectangular. Vean. Este es el siguiente. Tamaño. Bueno. Vamos a abrirlas las tres. Ah. Ya se durmió mi gordita. Chicos. Y. Sube el año. Estas de tres tamaños. Miren. Traen aquí una franja. Vale. Vamos a enseñarles los tres tamaños. Por 105 pesos. Y me gustó. Viene muy bonita. Hasta trae ahí su moño presentable. Este es los tres tamaños. Ay. Ya no. No quiero. El tiradero. Disculpen. A ver. Es de tres tamaños. Y estos son los tres tamaños. Igual. Chica. Mediana. Y grande. Si te caben unos buenos regalitos ahí. Vamos a ponerla aquí. Y compré este otro diseño. Que me gustó. Que también es de 105 pesos. El juego de tres piezas. Bueno chicos. Miren. Aquí está el segundo juego de cajas. Es de tres piezas también. Y está en 105. Como les vuelvo a repetir. Están muy bonitas. Vean las cajas. Esta es la versión más chiquita. Si les caben muy buenos regalitos aquí. Esta es la medianita. Aquí está. Y esta es la más grande. Entonces también está muy bien. 105 por 3. También ahí tienen la bolsa de regalos chicos. Yo compré la chica en 85 pesos. La grande en 100. No. La mediana en 115. Y la grande en 135. Pero es bolsa de la que viene de cartón duro. Miren. Son estas. Vale. No son de ese cartón delgadito. O más bien es papel. Este ya es como cartón. Y estas pues son a doca la temporada. Pero. Igual. Miren. Las enseño. Para que ustedes vean. Por ejemplo. En la versión chica. Aquí está. Y este trae como efecto 3D. Ya vieron. Traen ahí su efecto 3D. Está muy bonita. El lazo viene de listón de hecho. Y miren. Son de cartoncito duro. Déjenme ver si los diseños vienen surtidos. Sí. Miren. Estas vienen los diseños surtidos. Este es como de puros ositos. Ya vieron. Y están ahí un poco de. Lo que es el glitter. Vamos a ver. Que otro diseño trae por acá. Son puros ositos. Pero muy bonitos. Trae cuatro modelos diferentes. Miren este otro osito. Y el último que trae es este. Miren. Están muy bonitas. ¿Vale? Y bueno. Todas vienen en color rojo. Como les digo. Pues son otros proveedores nuevos. No siempre hay que casarnos con los mismos proveedores. Por ejemplo en la versión mediana. Pues traje estas. Que son de rositas. De globos aerostáticos. También me gustó el diseño. También vienen en una versión como tipo 3D. Perdón. Sí. Ahora le subí mucho el trepiz. Que Belita está tomando su cuero. Y este. Bien. Esta me gustó mucho. Porque igual no trae ninguna frase. Me gusta esta mercancía. Que no dice. Como les digo. Así. Feliz tal día. Porque se quedan algunas. Que se puede guardar para cualquier otra época. O cualquier otra ocasión. Y verán que es el tamaño mediano. ¿Va? Déjenme enseñarles algunos diseños. Vean. Este es como de una cajita de regalo. Todas rojas. Todas rojas. Y traen el diseño del globo aerostático. Está muy bello. Este diseño. Está muy bonito. Trae el diseño del globo aerostático. Y aquí me repitieron otra vez las rosas. Las rosas. ¿Va? Este es el diseño mediano. Y les enseño el diseño grande. Este sí me gustó. Porque chéquense. Esta en la bolsa. Viene como en tonos cafeses. ¿Ya vieron? Está muy bonita la bolsa. Y este ya es el diseño diferente. Vamos a ver las vapas. Veamos. Yo la he hecho esta cajita. Porque también vienen muy bien. Miren. Están muy bien. Este es tamaño grande. Y me gustó. Miren. Los colores están hermosos. Y también traen ahí una especie de glitter. Esos detalles. Están como plateados que se ven. Están súper bonitas. Déjenme ver qué otro diseño trae. Ahí. Trae esa. Miren. Trae esta otra. Como de globos. Están súper bellas. Esta. Trae esta otra. Miren. Esta es otra diferente. ¿Vale? Entonces este es un poquito de lo que yo traje de este proveedor. Igual dénse en la vuelta. Se andan ahí comprando los globos. Pasen. Igual se pueden llevar algo de estos. Y lo requieren ahí en tu negocio. Y pues los precios son directos. Porque también es un proveedor de chinitos. ¿Vale? Chicos. Vámonos con lo demás. Que llevan estas cajitas. Miren. Pasé a Lixa Bombón. Chicos. De ahí compré unas cosmetiqueritas. Por si ustedes andan buscando así. En otros lados. Si las por docenas. Solamente las pueden encontrar más baratas. Pero. En Lixa Bombón. Van a poder encontrar. Algunas de estas. Están en Plaza del Estudiante. Esquina. Con Calle Aztecas. Y Calle Apartado. No les voy a dejar el número de contacto. Miren. Porque me tacharon el número. Entonces yo creo que ese ya no es. Y de ahí compré estas cosmetiqueritas. Que me costaron el 50 pesos una pieza. Están muy lindas. Yo solamente traje cuatro. Y vean. Están muy bonitas. Porque igual algunas de mis clientas. Las ocupan para estas temporadas. Bueno. De hecho esto se trabaja todo el año. Son así cuadraditas. Y bueno. Estas si se llegan a conseguir más baratas. Pero solamente por docena. Y el mismo modelo. Y así sueltas. Pues están en 50 pesos. Miren. Esta viene con su pomponcito. Está bonita. Esta de gata me gustó. Compré esta que también me latió. Porque trae mucho el estilo. Como onda Kipling. Y trae ahí como mucho brillo. Ya vieron. Están bonitas. Esta me gustó el color lila. Y estas todas vienen así. Porraditas por dentro. Y vienen grandecitas. Estas las puedes utilizar de lapiceras. O cosmetiqueras. En estas hay muchos colores. Me latió toda la onda. Así como muy Kipling. Se ven muy padres. Compré esta que dice Love. De hecho estas están muy elegantes. Y en estas hay más colores. Y estas también traen su cadenita. Miren. Se las quieres traer así como bolsita. También están muy bonitas. Tienen colores. Vinos. Varios colores. Y esta me encantó con el brillo. Y dice Love. También traje esta que me gustó mucho. Esta es tipo peluchito. Que también la onda del peluchito. Como les digo. Está mucho en tendencia. Y esta viene así. Vienen bonitas. La verdad. Vienen bastantes grandecitas. Y me gustaron muchísimo. Por si quieren comprar. Y fíjense que está ahí. Lo que es Lixa Bombon. En la plaza de la estudiante aquí. Y enfrentito hay un proveedor. Que te trabaja. Este. En bolsas y mochilas. Y de ahí compré. Estas carteras de dama. Que ahorita está la promoción. De tres carteras. De por cien pesos. Están muy bien. Porque son carteras así. De doble cierre. Están súper padres. Y de hecho. Estas también traen su cadenita. Si las quieren colgar. A mí se me hicieron muy baratas. Vean. Hasta traen su etiqueta. Traen pomponcillitos. Vienen bien. No traen ningún detalle. Y la verdad. Están muy baratas. Miren. Yo compré esta. Compré esta otra. En color vino. Está muy bien. La promoción de tres por cien. De doble cierre. Trae esta que me gustó. Y el cierre. Miren. Viene así. Viene bien. Y aquí traen la cadenita. Vale. Igual por si quieren. Así como. Carterita económica. Ahí estaban. De estas. Vean. Esta también está padre. Esta café. Y todos los diseños son diferentes. Y todos los colores son diferentes. En las versiones. Pues económicas. De esta mercancía. Vean. Ya vieron. Tienen ahí toda su bordado. Están bonitas chicos. Están bonitas. Y bueno. Ahí están. Por si también andan buscando. Así como estas cositas. Pues puedan ir también ahí. Va. Miren. Ahora. Pasé a este proveedor. Que se llama. Artículos de piel. Teresita. En este proveedor. Van a encontrar muchos artículos. Para caballeros. Les estoy dando muchos proveedores chicos. Vale. Tomen capturas de pantallas. De los productos. Y bueno. Miren. De ahí compré. Algunos ajedrez. Este ajedrez mediano. Me costó 160. Este no lo voy a abrir. Pero viene en esta presentación. Es de madera chicos. Es de madera. Vamos a ver uno. Vale. Este es el tamaño mediano. Hijo. Le viene este. Enplayadito. Este es el tamaño mediano. Es de madera. Me costó 160. Por si. Pero miren. Es como de cajita. Ya vieron. Aquí se guardan las piezas. Y este es el medianito. También te trabajan el chico. En un costo de 130 pesos. Ahorita les enseño. Pues cuánta diferencia hay. En uno y de otro. Vale. Miren. Este es el grande. Y este es el medianito. Ahí está. Y bueno. Viene así por dentro. 160 y 130. Por si buscan lo que es la parte de los ajedrez. Compré dos dominos. Estos están bien padres. Estos de hecho. Cada año. A mí me los piden mucho. Porque vienen como en maletita. Este de maletita. Me costó 75. Viene muy barato. Muy este. Muy bonito. Viene muy económico. Tenían bastante existencia. Pero ya cuando uno los graba chicos. Vuelanlo. Ya cuando regreso. Ya se acabaron. Miren. Viene así en maletín. Ya vieron. Estos están muy padres. Y estos aquí traen su broche. Ya lo levantan. Y miren. Aquí se van a encontrar. Con la parte del dominó. Perdón. Están 75. Así con su respectiva maletita. Y estos cada año. Cada año. Ellos los traen. Y de hecho. Creo que siempre los tienen. En estas temporadas. Entonces. Pues bueno. Déjenme ver si la otra maletina. Es este. Igual cafecita. Sí. Es café. Vale. Me parece que nada más les llega en color café. Pero bueno. Están así. Y también ahí compré. Unas cajitas de pañuelos. Esta cajita de pañuelos. Con llavero. Me costó 60 pesos. Esta que está de llaverito. Es una cajita. Que te contiene. Tres pañuelitos. Y un llavero. En estos hay diferentes. Este. Diseños de los llaveros. Normalmente los pañuelitos. Suelen ser iguales. Pero en el llaverito. Sí cambia. Después compré otro set con pluma. Este de plumita. Me costó igual 60 pesos. Es este. Igual vienen los tres pañuelos. Y nada más un dúo de plumas. Y el último que compré. Es de 75 pesos. Pero aquí ya nos incluye. Lo que es. Es un cinturón. Y este. Tres este pañuelos. Vale. Hay más diseños chicos. Como les digo. Ustedes pueden ir a la tienda. Y ver la existencia. Por favor. Ahora. Pasé chicos. A comprar unos relojes de niño. Y estos en especial. Me gustaron. Híjole. Este si no tiene precio. Bueno. Les dejo la referencia. Van a irse ahí a. A calle del Carmen chicos. A calle del Carmen. En mero enfrente chicos. De la plaza fantasía. Aquí está la plaza fantasía. Sobre esta acera. Sobre la otra acera. Hay un proveedor de relojes. Este. Están como. Muy cerquita. De la plaza Vanessa. Vale. Miren. No. Les quiero compartir la dirección. Pero miren. No traen dirección. Quiero que vean. Porque ahí los relojes. Están muy baratos. Me costaron 20 pesos. Los de niños. Y vienen así. Miren. Están muy bonitos. Porque vienen en blister. Vienen así. En presentación de blister. Y son de los que se le levantan la tapita. Vale. Vienen así. Yo traje algunos modelos. Por ejemplo. Traje ese de Frozen. Traje este de Iron Man. Traje este de Cars. Este de Cars. Traje este de Hello Kitty. Traje este de Paw Patrol. Y este de 24 pesos. Que también tienen otros diseñitos. Es de la muñequita. Que se le baja la cabecita. Y le sube. Solamente traje una pieza. Fue la de los LOL. Y esta es de 24 piezas. Por favor. Vale. Ahí espero que den ustedes con el proveedor. Y esa también es una tienda de relojes. Si también tienen buenos precios. Igual por si les sirve. Vayan por favor. Vámonos. Con otro proveedor super bello. Y ahí les va. Esto quiero que si le pongan mucha atención. Porque ahorita tienen muchas promociones en la tienda. Y les van a encantar. Y sé que también les van a servir estos precios. En sus locales. Ya saben chicos. Aquí. Cero envidias. El sol sale para todos. Y me encanta compartirles proveedores. Con excelentes precios. Y yo quiero que ustedes también tengan. Más margen de ganancia en sus productos. Como todos. Le tenemos que ganar a nuestro trabajo. Y quiero que ustedes también le ganen. Y bueno. Váyanse a Love the Luxe Beauty. Que es este. Girabella. En otras palabras. Están en Florida. Número 9. Local 205. Y 206. En la colonia centro. ¿Vale? ¿Qué hay de promociones ahí? Bueno. Para empezar. Tienen las cajas musicales. Les había hecho otro video. Ayer. Donde tenían. Un modelo más. Pero. Hoy que fui a la tienda. Este video lo estoy grabando jueves. Está agotado. Entonces ya no tiene caso que lo vean. Solamente tienen este modelo. Este modelo es del año pasado chicos. Ahorita está en promoción. Está en 135 pesos. Estas cajas llegaron a estar hasta en 170. Ahorita este modelo de Sanrio. Es el único color. 135. Y les explico. Cómo está la onda con esta cajita. Los que no las han visto. Es una caja musical. Como las comunes. Aquí trae. Lo que es la musiquita. Vas a abrir esto. Pero lo maravilloso de esta cajita. Es que es una caja con cosméticos. Mira. Vas a encontrarte. Con dos cajitas de sombras. De la línea de Girabella. Girabella se caracteriza. Por tener diseños muy bonitos. Exclusivos en sus empaques. Tiene el rubor. Tiene iluminador. Y en esta sección de aquí abajo. Tienes un cajoncito. Que jalando este listón. Que la verdad a mi se me hace súper complicado. Este. Te vas a encontrar. Con un lip gloss. En brilloso. Un lip gloss en mate. Un balsamito para labios. Y un labial. Vale. Es una caja preciosa. Y ahorita también como para regalo. Están divinas. Ahora. Modelos nuevos. Dos diseños de este año. Son estos. Más versiones de princesas. Pero cambian. Y ahí les va la diferencia. Estos diseños de princesas. Están en 150. Solamente vi. Este en color azul. En existencia. Vale. No hay otro más. ¿Quién cambia aquí a la otra? Que ahora ya vienen incluidos. Con un perfume. Y el perfume está maravilloso. Miren. Tiene lo que es igual el diseño. Estos son como de Frozen. Trae lo que es un dije con esta presentación. Precioso. Trae glitter. El perfumito. Y huelen riquísimo. Huelen fenomenal. Me gustaron los aromas. Y cambia en que este trae. Ahora. Una sombra. Y un iluminador. No. Este es un este. Si es un iluminador. Pero. En forma de corazón. Vale. Y también te va a cambiar. En el cajón de abajo. Ahora te va a contener. Un este. Un lápiz para ceja. De 36 horas. Un cepillito para cejas. Lo que es un labial. Y este. Chicos. Que es un rubor. En forma de corazón. De hecho. Este rubor. Se puso muy viral. Hace un tiempo. Es el que viene. Así como en corazón. De hecho. Yo no me he podido. Comprar uno de estos. Si no saben. Como les traigo unas ganas. Que te marcas tu corazón aquí. Y ya te lo difuminas. Está hermoso. Entonces. Ahorita. Solamente hay estos dos modelos. 150 princesas. Y 135. La versión. Sanrio. Vale. Por si quieren algo así. Para sus negocios. Quieren innovar. Vayan por las cajitas. Ahora. Promociones. Chicos. Tienen mucha. Pero mucha promoción. En las brochas de maquillaje. En las que vienen metalizadas. Las tienen al 2x1. En varios modelos. Yo nada más traje 3. Pero hay más modelos. Son estas. Las que vienen en su costalito. Y las brochas son de metal. Te están dando 2x65 pesos. En estos modelos. Que te voy a enseñar. Me llevan 2x65. Déjame ver. Todo traje 3 modelos. Pero me parece que hay como 5 o 6 diseños. En promoción. En promoción. Vale. Me traje este modelo. De la gatita. No me acuerdo. Cómo se llama esta gatita. Marilín. O algo así. Me gustó. Porque pues. La versión de gatitos. Está muy de moda. Está muy bonita. 32.50. Te estaría saliendo. La. El set de brochas. Híjole. Está súper barato. Vayan. Aprovechen las promociones. Hay existencia. Chicos. Hay existencia. Vale. Entonces. Miren. Este primer modelo. Te tienes que llevar 2x65 pesos. O sea. Ahí mismo. Yo de hecho agarré una de cada una. Y me dijeron. Están al 2x1. Tienes que aplicar la promoción. O sea. Te están haciendo aplicar la promoción. 2x65. Y obvio. Te conviene. Te conviene. Vale. Otra versión que está en 2x65. Creo que es esta. Que es. ¿Jonah? ¿Esta es Sakura? ¿O es Sailor Moon? ¿Es Sailor Moon? No. Es que son de Sakura y de Sailor Moon también. Yo la veo más Sakura. ¿No? Bueno. Ustedes ahí saben. Ustedes son los expertos. Deben de hacer de alguna de estas 2 monitas. Ya sea. Sakura. O sea. Sailor Moon. Igual me gustaron. Vean que bonitas están. Y la última que traje fue la versión de. 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 de Alicia en el País de las Maravillas también está en promo, vean esta es la versión negra, la de Stitch en promoción y hay otra como las doradas en promoción igual en 2 por 65 pesos, así que están super varas, varas, varas vayan, están bien bonitas son las de metal, miren, yo de hecho si voy a ir mañana por las mías porque no importa, aunque me traiga dos diseños iguales, este pues ya las guardaré porque son bueno, estas las veo más como de colección están bien bonitas y pues recuerden que ya incluye su costalito, va a quedar entonces váyanse por sus brochas, ahora me voy con otra promoción, tienen promociones en las sombras, no sé en que otros más diseños aparte de estos tengan promociones, pero yo creo que tienen promociones en varios modelos, igual yo ya estaba pagando en caja, había agarrado una de cada una y me dijeron, esta está en promoción tienes que llevarte la otra para aplicar la promoción y cuáles fueron, me dieron dos de estas por 40 pesos de hecho aquí marqué la pieza en 20 pesos yo creo que la de Kuromi, creo que también está en promoción es esta de Melody que tiene así como tipo 3D en la cajita 20 pesos chicos, línea giradilla 3D, o sea que chido y miren, está con espejo tiene iluminador, tiene rubor y tiene las sombritas vayan por favor, igual ustedes, no sé como les digo en todos los diseños si hay aún algunos, pregunten oye, que promociones tienes de sombras y ya, porque ustedes cuando se las lleven a pagar a caja les van a decir te tienes que llevar otra para que apliquen la promoción porque están en promoción también yo de las que me traje fueron estas de Luxo te tenías que llevar dos por 70 pesos y también está muy bien esta de Luxo está bien bonita está bien en selladas vamos a abrir una porque de hecho si se tienen que abrir porque luego llegan a salir y yo dije pues traen algún defecto o que onda y no chicos no traen defectos miren, esta viene así ahorita Luxo pues anda con todo y miren, este trae su espejo y el diseño de las fresitas está muy bonita 35 pesos normalmente estas llegan a estar en 50 o 55 entonces si le están bajando los 15 o los 20 pesos y la verdad si están aplicando la promoción entonces vayan por favor pregunten los diseños y miren, la última que compré fue esta de 50 pesos por ejemplo en esta ya no me aplicaron promoción y pues bueno esta si me salió en 50 en el precio que es pero también está muy bonita esta y hay una rosa que es de las más vendibles pero la rosa ya no estaba entonces pues me traje la moradita y miren que belleza esta también y iluminador rubor sombritas que hijo estás bien entrado está bien bueno mi video si o no hasta Calés me queda viendo así de ahora le aquí ya sabes papito lo mero bueno si o no conmigo aquí está Calésito saluda porque ya ni ya ni los ven ya Calés es un niño grande ya no quiere saludar ya creció ya no es el niño que antes venía se asomaba ahora ya es Belita la travisa verdad y bueno esta tampoco estaba en promo siguen teniendo las que son así de de corazones de parejitas que son imanes estas también se prestan para la temporada porque puedes regalar alguna a cualquier persona va que más chicos ah miren de ahí también pueden conseguir el body grande este es el body grande si ustedes se llevan la caja del mismo modelo se los dan en 400 pesos si se llevan surtidos se los dan en 35 pesos la caja vale yo me traje pues en la verdad surtidos y son estos los que son de 250 mililitros si quieren surtidos yo armé mi docena ahí si ustedes pueden armar sus docenas y lo pagan en 35 pesos la pieza vale que nos saldría en 300 y 420 o sea nos estarían bajando 20 pesos si te lo llevas por caja de un solo modelo yo creo que conviene más surtido tienes más variedad huele rico huele rico los aromitas tienen tonos este aromas perdón este suavecitos ven hasta unas tapitas con glitter y bueno ahí está por si los quieren surtidillos también ahí los pueden conseguir versión grandes yo nada me en playa se está por fin esta de hecho se en playa ya yo quiero grabarles todo y Jonathan no me deja ah y también ahí van a poder encontrar estos los juegos de crema con perfume aquí ya es perfume como tal y una esta es una este como un gel de baño algo así porque dice after shive si es como que para afeitado o es una crema de afeitado y ahí encuentran las de caballero estas las tienen en 55 pesos también por ejemplo yo me traje esa de caballero esta otra más me traje esta otra más pero aquí ya son con perfume y también tienen los set de dama a diferencia de la otra tienda de ECA que son bodys aquí ya son perfumes miren esta es la simulación de las de Katie Perry y aquí ya es perfume con crema y miren aquí están 55 pesos todo esto es de la línea de Jirabella chicos y miren yo creo que con esto que les voy a enseñar esto de acá cierro el video porque ya Jonathan me está presionando la verdad chicos ya es nada más un favor ponle filas a mi Totoro para enseñárselos eso se los quiero enseñar muchos me han estado preguntando por las coronitas yo como les había comentado ni siquiera les había podido contestar de la dirección porque mi mamá fue la que las compró hasta allá hasta por Uruguay o no sé dónde me dijo pero bueno miren les voy a compartir un secreto que yo descubrí igual porque quiero que ustedes ganen más está Jirabella chicos vale están dentro de la plaza este Florida está Jirabella váyanse al final al final al final al final por donde está el elevador hay una tienda de globos de hecho ahí es la única tienda que te vende todo lo de globos vale y de hecho también está ahí muy cerquititas Benji Toys y tienen estas cosas de coronitas ahorita tienen esta versión y les llegó una así más chiquitita vale la verdad el precio de la chiquitita no la pregunté porque se vende más esta pero la chiquitita está así y también te sirve para decorar lo que tú quieras y la docena chicos está en 290 pesos les digo algo en Peña las están revendiendo entre 40 y 50 pesos los ambulantes si le están ganando si las y de hecho yo pregunté cuando uno la estaba ganando en 50 están sacando el doble a la bolsa sale váyanse ahí por favor hay existencia yo las compré también hoy y son de las coronitas son de metal eso si viene un solo diseño pero miren son las que vienen de metal y esta viene recubierta de perlitas porque para no hacerlos ir hasta Uruguay ahí las están vendiendo son las de metal y están hermosas estos son los que nos sirven para toda la decoración también de los ramos de rosas vale que son para los que lo que mayormente se ocupan pero alguien también ahí en los comentarios me preguntaba para sus niñas de vales que se las van a poner como de chonguitos aquí espero que la información señora les sirva alguien me preguntó pero la verdad no había respondido porque mi mamá perdió o no sé si no tiene el ticket de la tienda como tal pero las consiguió hasta Uruguay entonces ahí las tienen en Peña en la plaza China Florida hasta atrás por donde está el elevador en la tienda de globos en la única que hay vale 290 y bueno lo último que les voy a enseñar chicos es de Isipam recuerden que Isipam está ahí en apartado algo bien bonito va miren pasea la tienda de Isipam muchas gracias también a los que están yendo a Isipam de verdad gracias me he encontrado ahorita infinidad de suscriptores en todos lados y miren quiero que vean que llegó a Isipam tienen este hermoso Totoro a quien no haya vi que serie o caricatura es una película bueno Totoro es una película yo ya la vi y está preciosa es de amor bueno no es de amor es una niña de una niña chiquita que es esta que yo digo que es Vela y me gusta mucho porque está bien tierna son dos niñas son dos hermanitas pero su mamá está enfermita este y tienen muchos problemas y Totoro les ayuda mucho entonces es como que su ángel de la guarda para ellas y llegó esta hermosura chica ay no están 220 pesos en precio de mayoreo a los que a los que ya vieron la película me van a entender por qué viene esta muñequita aquí porque hay una escena donde Totoro está dormido y es donde ella lo descubre está dormido Totoro es muy dormilón y ella se monta encima así como está aquí y se queda dormida junto con él y de hecho su papá la busca porque se pierde ahí dormida con ella y miren este ay no no prende es que te dije que estaba apagado ¿de dónde se prende? ah de acá atrás tiene pilas es de pilas y ronca miren ronca y le sube la pancita ¿ya vieron? ahí sube y baja la pancita y así tal cual suena así ronca y duerme Totoro está hermoso está divino vean esta es la muñequita si o no se parece a Belita no manchen y el peluche está hermosísimo viene con la caja chicos viene con la caja viene así su cajita es de Totoro ¿sí? entonces les recomiendo que se lo lleven a mí me encantó de hecho este yo lo compré para mí para mí lo voy a poner en mi camioneta porque me gustó mucho están 220 y esto pues a lo mejor a ustedes les interesa ¿vale? y ya lo último que compré ahí de Nisipam fueron estas alcancías esta alcancía me costó 120 pesos si no me equivoco esta no es de la que traga billetes pero sí tiene sonido tiene sonido y tiene sus llaves es de astronautas yo compré esta en versión para niños también está muy linda también se le puede poner su contraseña y viene así en cajita y compré este cajero automático de Hello Kitty ahí todo te prueban chicos ahí lo padre es que todo te prueban este es un cajero automático de Hello Kitty este sí traga billetes tiene sonido tiene su tarjeta de banco y tiene contraseña ¿vale? y este me costó 230 igual es de sangre y es interactivo como les digo también me lo probaron traga sus billetitos ya le ponen su contraseña y también es de huella digital 230 pesos tienen gran variedad también hay de de lo que son este alcancías en este estilo ¿vale? entonces bueno con esto les cierro el video la verdad es que me faltan varias cosas por enseñarles pero ya es muy tarde chicos ya van a ser las 11 de la noche y la verdad quiero descansar les agradezco a todos por el trabajo que 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 tenemos gracias a Dios también chicos principalmente a él y la verdad gracias a ustedes porque todos los días chicos de verdad ahora sí les juro que todos los días me estoy encontrando a suscriptoras tan preciosas en peluches este leal chicos llegaron unos peluches bonitos con luz esos se los grabo ya mañana este llegaron unos peluches preciosos me he encontrado ahí a muchas suscriptoras en Isipan en Apartado en Grupo Vizcarra en todos lados que yo les enseño la verdad diario me he estado encontrando suscriptoras a todas les pregunto el nombre se los juro pero obviamente se me olvida pero a todas las que me he encontrado y a todos los que me he encontrado les mando muchísimos saludos de verdad muchísimas gracias por tomarse el tiempo de saludarme y la verdad gracias gracias por todo pues bueno me despido de ustedes no olviden suscribirse compartir nuestro contenido los quiero muchísimo chicos besos bye bye